A esta hora, el gobernador de Antioquia explica el decreto departamental sobre las medidas de reactivación, el departamento pendiente de estas medidas. Vamos a la terraza de su despacho con Yolanda Bedoya, periodista Hora 13. Yolanda, muy buenas tardes, adelante usted con el gobernador. Buenas tardes, Carlos Ignacio y televidentes. Es una y veinticuatro de la tarde, estamos con el gobernador de Antioquia y en Antioquia se llama decreto de vigilancia epidemiológica. ¿De qué se trata, señor gobernador? Sí, Yolanda y a todos en Antioquia, muy importante, estamos despidiendo hoy un decreto de mayor control y vigilancia epidemiológica. ¿Y en qué se basa fundamentalmente? Todas las personas que tengan cualquier síntoma de malestar, de congestión nasal, dolor de garganta, tos, fiebre, cualquiera, varios de ellos o cualquiera de esos síntomas deben anunciarlo a su empleador, a la ARL, a la EPS, al número 1, 2 y 3 o al numeral 774 de la gobernación, porque ese va a ser el inicio del proceso de vigilancia epidemiológica. Y de allí esa persona va a recibir la asesoría para avanzar en las pruebas, pero además en el aislamiento que él y los círculos que lo acompañan deben tener. Con esa decisión y con el apoyo de todos los ciudadanos que lo hagan, vamos a poder mantener el nivel de contención que hemos tenido en Antioquia, aún avanzando en la reactivación gradual y segura en la que estamos avanzando a partir de hoy. Gobernador, muy brevemente, otras dos medidas de las que usted nos habla y es escalonar los horarios y colocar unos puestos de control en las entradas de unos municipios. Sí, el escalonamiento de los horarios fundamentalmente para las empresas del sector de construcción y de la manufactura que empiezan a reactivarse a partir de hoy va en la búsqueda precisamente de dividir la salida de los trabajadores y que no se congestionen y no se formen aglomeraciones en fundamentalmente el transporte masivo, en el metro pero también en los demás elementos del transporte masivo. Y frente a los puestos de control, 22 puestos de control que empezamos a activar en todo el departamento, en las entradas y salidas al departamento pero también en las entradas y salidas del área metropolitana para evitar al máximo que el contagio se dé en la circulación y en el transporte entre los municipios. Esta y otras informaciones en h3cn.com. Esto desde la gobernación Carlos Ignacio, Yolanda Bedoya, ahora 13 noticias, cubrimiento total. Yolanda, gracias por esta explicación de ese decreto de vigilancia epidemiológica, como usted lo dice en nuestras redes sociales, está disponible arroba hora 13 noticias. Como ven, gobernador y Yolanda con tapabocas de uso obligatorio.